La Contraloría General de Cuentas de Guatemala es una institución que realiza varias funciones, entre las cuales se destaca la tramitación de finiquitos que no solo le sirve a la clase política en época de elecciones, sino que también para aquellas personas que le han prestado un servicio al Estado. En esa instancia son los encargados de otorgar dichos documentos que les servirán a los interesados a realizar otro tipo de gestión pública. Bueno, en este tiempo la Contraloría está prestando el servicio de los finiquitos, ¿verdad? O sea, finiquitos es el nombre que comúnmente lo conocemos, pero su nombre técnico es la constancia de inexistencia de reclamos, ¿verdad? Pero ese trámite sí aprovecho para aclararle a los televidentes de que no estamos prestando el servicio aquí en la delegación de San Marcos en este caso, sino que ese trámite es directamente en la capital. En la zona 13, en las oficinas centrales de la Contraloría de Cuentas, allá se está prestando ese trámite, porque de hecho allá presenta su expediente, su solicitud y allá mismo les informa, ¿verdad?, para cuándo va a estar o si tienen alguna objeción, también allá se los indican. Por otro lado, sus funciones son las de registrar títulos y créditos profesionales académicos que han sido otorgados por las instituciones universitarias que funcionan en Guatemala o por los institutos del nivel medio de la localidad. Sí, para poder registrar un título, lo que necesitamos acá es de que la persona interesada lógicamente nos presente su título original, ¿verdad?, su fotocopia de su DPI y de su carnet del NID. El NID tiene que estar actualizado y obviamente pues van al banco a Banrural a pagar, ¿verdad?, el registro del título que consiste en la cantidad de 11 quetzales. Los trámites son sencillos, dice la entrevistada. Los interesados entregarán el título en original, el documento de identificación personal, el número de NID, actualizado y boleto de pago de ornato, más 11 quetzales en Banrural. Reporta para 4 News, Eduardo Navarro.